Mirar al horizonte, ser visionario y crear alternativas para mejorar la calidad de vida. Esto es lo que hacen investigadores, estudiantes y egresados de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia desde las diferentes regiones de Colombia. Hoy, en Conolora Región, visitamos los municipios de Bucaramanga y San Vicente de Chocurí, para conocer el proyecto que lleva a cabo la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, junto con sus asociados en el entrenamiento de catadores o jueces, que permitirán caracterizar los sabores del cacao que se produce en la región. ¿De dónde proviene el chocolate? ¿Cuáles son los procesos a través de los cuales llegas a nuestras casas a diario? Viajemos pues al origen y a la evolución del cacao y dejemos que nuestro paladar deguste las virtudes que hay en él. En ese momento se estableció un convenio de cooperación interinstitucional entre la UNAD y Fede Cacao y a partir de esa fecha hemos venido desarrollando proyectos a nivel local en San Vicente, a nivel departamental en Santander. El nombre científico del cacao es Teobroma Cacao. Los historiadores hablan de que eso viene del latín, Teo viene de la raíz que significa Dios y broma, bebida. Entonces esa es la bebida de los dioses. ¿Por qué elegimos Santander? Porque es el primer productor de cacao en Colombia. Así elegimos también a San Vicente porque es el primer municipio productor de cacao en Colombia y por tal se denomina la capital cacahotera de Colombia. En este municipio se ha logrado una cultura de calidad, de investigación y de propagación del cacao. Buenos días, mi nombre es Edinson Javier Ramírez Mejía, ingeniero agrónomo, coordinador de la Granja Villamónica. Bienvenidos al Centro Nacional de Capacitación y Producción de Material Vegetal de la Granja Villamónica. La Federación Nacional de Cacahoteros tiene esta granja al servicio de los productores de cacao. Aquí no solo trabajamos con cacao, tenemos esta pequeña reserva con el propósito del hábitat de animales, de aves, de diferentes mariposas, diferentes también plantas. Entonces es con ese propósito de generar una biodiversidad. Realmente nosotros aquí en la granja trabajamos con métodos preventivos, los cuales a través de labores culturales hacemos que el cultivo no se le haga la aplicación de agroquímicos. Después de los frutos alcanzar su madura fisiológica completa y estar maduros, se hace la recolección para efectuar el descapotado. El descapotado consiste en coger los frutos, partirlos, sacar los granos y llevarlos luego al proceso de fermentación. Después de extraer los granos del fruto, entonces son traídos al proceso de fermentación, el cual consiste en fermentar el cacao durante seis días con unos volteos periódicos. Inicialmente se deja 48 horas sin voltear y luego se hacen volteos cada 24 horas. La fermentación se hace con el propósito de que el grano resalte los diferentes tonos a cacao, floral, frutal y las concentraciones de acidez, amargor y astringencia baja. En Ingeniería de Alimentos hay una ciencia que se denomina evaluación sensorial. Esta ciencia nos permite evaluar la calidad de un alimento, su grado de aceptación por parte del consumidor y nos permite determinar características que describen un producto de cierta manera. En el cacao tenemos la posibilidad de establecer unos perfiles sensoriales que nos determinan si el cacao es de tipo corriente o de fino de aroma como está caracterizado el cacao en Colombia. A raíz de esta situación, en el año 2010 se planteó con la Federación Nacional de Cacauteros un proyecto para evaluar la calidad sensorial del cacao producido en San Vicente Chucurí. En ese momento se estableció un convenio de cooperación interinstitucional entre la UNAD y Fede Cacao y a partir de esa fecha hemos venido desarrollando proyectos a nivel local en San Vicente, a nivel departamental en Santander y uno a nivel nacional que fue la caracterización de modelos de siembra en cuatro regiones, Antioquia, Huila, Arauca y Santander. En el 2016 se estableció contacto con el líder del programa CENOVA del Sena Casa de Piedecuesta y planteamos el proyecto que ejecutamos en el 2017 con el nombre de conformación de un panel de evaluación de licor de cacao para el Sena Casa en Piedecuesta. Nos encontramos en el laboratorio de evaluación sensorial del Centro de Atención al Sector Agropecuario. Las muestras de los clones que estamos trabajando nos llegan de la sede de aguas calientes, hacemos inicialmente una prueba de detección de humedad, para eso utilizamos este equipo, posteriormente a ello hacemos una prueba de corte para mirar índice de fermentación y posteriormente se hace el proceso de tostión de los granos de cacao, luego se descascarilla, se hace el proceso de molido de los nips y luego la refinación ya de los nips como tal para elaborar los licores. Para ello contamos con el apoyo de aprendices del programa Tecnólogo en Control de Calidad de Alimentos, quienes nos apoyan en la elaboración de estas muestras que posteriormente se pasan a través de estas ventanas para que los jueces inicialmente no puedan ver las muestras como tal, luego se sirven y ellos en el cuarto de prueba lo que hacen es probar cada uno de estos licores, diligenciar un formato donde nos dan información específica que nosotros estamos evaluando en cada uno de estos clones. Este proceso de investigación que venimos haciendo en conjunto con la UNAD nos ha servido para que ellos nos orienten en la elaboración y el cumplimiento de nuestros objetivos, especialmente en la metodología, en la elaboración y preparación de nuestras muestras, en el entrenamiento específico que le hacemos a los jueces, en la elaboración de los formatos, en la consecución de todas las actividades que hemos planteado a lo largo del desarrollo de este proyecto. En el proyecto participa la comunidad en general que está vinculada con temas de procesos de cacao, cultivadores, productores, la academia, docentes. Nuestros jueces en estos momentos son instructores del centro de atención al sector agropecuario, miembros de FEDECACAO, aprendices de nuestro centro de formación e instructores. Ellos son quienes vienen al laboratorio, antes pues obviamente se concerta una cita con ellos para que puedan venir a recibir el entrenamiento. Ellos prueban muestras con diferentes concentraciones de ácidos, de florales, de frutales, de sabor a nueces para guardar en su memoria sensorial estos sabores y a través de las muestras que nosotros les vamos a dar ellos puedan recordar qué características tiene cada uno de estos clones, si son astringentes, amargos, ácidos, florales o frutales. Este es el detector de humedad que nos permite medir la humedad de los granos secos después del proceso de fermentación y secada. Este equipo es una guillotina de corte transversal que nos permite medir el índice de fermentación de los granos. Con ella podemos determinar cómo ha sido el proceso de fermentación de los NIPs y podemos mirar qué defectos se presentan en cada uno de los granos. Bueno, este es el horno tostador donde podemos realizar la tostión de los granos de sacado. Este equipo nos permite preparar los NIPs para hacer el proceso descascarillado. Es muy importante controlar el tiempo de tostión para que nuestros granos no se vayan a quemar. Bueno, en el cuarto de prueba es muy importante que este ambiente esté alejado de ruidos, de distractores. Es muy importante que mientras los jueces que están participando y evaluando las muestras no tengan distractores como ruidos, malos olores o que hayan personas que estén hablando de diferentes temas. En estos momentos una de nuestras participantes está haciendo uso de las cabinas y va a degustar una de las muestras de los licores que tenemos preparados. Bueno, en el cacao hay diferentes tipos de sabores. Hay algo que se llama sabores básicos, que dentro de los sabores básicos está la acidez, la astringencia y el amargor. Está algo que se llama el sabor cacao y está algo que se llaman aromas que son frutos frescos, frutos secos, nuez, dulce y aparte hay otros sabores que son adquiridos o son otro tipo de sabores que se pueden encontrar también en el cacao. Esos que mencioné anteriormente, si hay un correcto proceso de beneficio y cosecha y secado de la muestra y tostión de la muestra, yo puedo encontrar esas cosas agradables en el cacao. Pero en la parte de otros, más que todo son la parte de defectos y ellos también se pueden detectar y eso es cuando ya hay cosas como que no hubo un correcto proceso de cosecha y beneficio, de fermentación y secado. Bueno, el cacao de Santander es un cacao fuerte, fuerte en el sentido de que la parte de amargor es un amargor marcado, pero no es un amargor desagradable, son amargores muy agradables, pero son consistentes. También se encuentra buen sabor a cacao y algo de frutas secas y frescas también. Estamos en el domo, ambiente en donde se le hace la transformación final al cacao. Aquí nuestros aprendices desarrollan productos finos de chocolatería y bombonería que van desde trufas, bombones, ganache, en donde se le dan el valor agregado a ese cacao que hemos desarrollado en nuestra sede desde el material vegetal, desde la siembra. Yo estudio Ingeniería en Alimentos. Me vinculé a la evaluación sensorial a través del Semillero de Investigación GIAUNAP. Me interesé sobre el cacao por la necesidad de que nuestra región fuera más competitiva, tuviese más acogida en las caracterizaciones del cacao. Me ha beneficiado mucho estudiar en la UNAD, me ha abierto las puertas para representarla en investigaciones con mi proyecto en Red Colsi y si Dios quiere pues vamos para representar a nivel nacional a Pasto. ¿Qué tiene la UNAD para ofrecer a la región? La UNAD dentro de su modalidad de educación a distancia y virtual permite que toda la comunidad de los tres departamentos que conforman la zona, como son Santander, Norte, Santander y Abrauca, pueda acceder a la posibilidad de cursar una carrera profesional, desarrollar sus proyectos productivos en su región sin tener que abandonarla y dejar las posibilidades de progreso y así lograr el mejoramiento de su calidad de vida y de la comunidad a la cual pertenece. El rol que juega la universidad y las instituciones a nivel investigativo y como epicentros de investigación del conocimiento que se genera en asociación con las comunidades, es determinante en la gestión de procesos de apropiación y participación, tanto en las ciudades como en el campo. Bueno, digamos que el cacao es un producto de origen americano, hay unas evidencias científicas de que hace unos 5 mil años se encontraron algunas, no le digo unas evidencias de que en el triángulo amazónico entre Perú, Brasil y Colombia, estarían seguramente los primeros orígenes del tema del cacao. Digamos que desde ahí se ha empezado a diseminar por toda la geografía nacional y posteriormente en todo el tema del mundo. De América, de Sudamérica, pues pasó a Mesoamérica y por eso seguramente algunos hablan de que este producto se encontró por primera vez en el tema de México, en las costas de México y todo eso. Pero digamos, seguramente a través de las tribus nómadas fue que se realizó este tipo de desplazamiento del cacao, primero a Centroamérica y después ya los españoles cuando llegaron lo iniciaron a transportar inicialmente a Europa, ya como producto terminado y ya como semilla, después fue llevado primero al África y después al Asia. En Colombia tenemos cacao en todos los departamentos, en unos más que en otros, desde San Andrés hasta el Amazonas y desde Nariño hasta la Guajira. ¿En dónde? En todas las partes cuya altitud sobre el nivel del mar está por debajo de los 1.200 metros de altura sobre el nivel del mar. Es decir, en este momento los trabajos que desarrolla la Federación Nacional de Cacao Otero son en 423 municipios en Colombia. El cacao como alimento que es, es una bebida energética. Como energética pues tiene una serie de calorías. Tiene elementos esenciales como la teobromina, la cafeína, tiene endorfinas, tiene antioxidantes, tiene magnesio. Están demostradas sus propiedades para muchas cosas, previene el cáncer del colon, las constipaciones, ayuda a la concentración. Cuando uno mira y pensaba anteriormente en chocolatería fina, uno pensaba en los suizos, en los belgas, en los franceses, en los alemanes. Ellos no producen absolutamente nada de cacao, pero sí han hecho, digamos, del arte de transformación del cacao, de convertirlo en chocolates, en chocolates muy finos. Le han agregado, algunos le agregaron la leche, algunos le agregaron diferentes tipos de rellenos y tipos de propiedades. Tradicionalmente, Colombia ha sido uno de los mayores productores de cacao a nivel mundial. Sin embargo, las prácticas alejadas de la investigación le han costado al gremio durante años tener que someterse a que sean catadores internacionales quienes determinen la calidad y riqueza de nuestro producto, exponiendo así a los productores agricultores a un detrimento sustancial en sus ingresos. El Centro de Atención al Sector Agropecuario, en conjunto con la Universidad Abierta a Distancia, le ha aportado a la innovación del sector cacahotero a través de este proyecto, que busca principalmente tres aspectos. Uno, la apropiación social, es decir, que todo el desarrollo científico y tecnológico que desarrollamos desde este proyecto, logre llegar a los productores de cacao, quienes sientan de ellos este desarrollo y lo mantengan y lo sostengan en el tiempo para el desarrollo del sector agrícola. En segunda instancia, la capacidad que tiene este desarrollo tecnológico en generar en los productores la capacidad de agregar valor a ese cacao, que hoy en día vendemos al mundo internacional como commodities. La idea es que reconozcan todas las propiedades de este cacao y puedan desarrollar productos que les permitan incursionar en otros mercados. También es importante desarrollar en ellos la capacidad de reconocer las características de nuestros materiales vegetales desarrollados en nuestro departamento, que hoy en día son de gran valor a nivel nacional e internacional y que como departamento gran productor, tienen grandes posibilidades de desarrollo a través de productos de origen que nos diferencian del resto del mercado cacahotero del mundo. Esto es lo que hace de este proyecto algo innovador. Un gran equipo humano, compuesto por expertos, es el encargado de dar soluciones a las problemáticas que afronta el sector del cacao y de dar relieve a las virtudes que posee la región de Santander como despensa por excelencia del país. El departamento de Santander es una región muy productiva en cuanto a que es una despensa agrícola de Colombia. también ha significado en la economía del país, sobre todo en el petróleo y ahora último una economía pujante para el turismo y sobre todo para el agroturismo. Tiene regiones naturales muy importantes como la de los páramos, destacando allí el páramo de Santurbán, que es una despensa de agua para la región de Santander y la región de Norte de Santander. Además de allí se desprenden varios ríos que alimentan toda Colombia y por ello esta región es muy importante. De otra parte, dentro de las acciones que tiene el departamento es impulsar la agricultura. hay varios cultivos que están marcando diferentes renglones y uno de ellos es el del cacao. Santander se ha caracterizado por ser una tierra de pujanza pero a su vez ha tenido numerosos conflictos. La zona de San Vicente de Chucurí no escapó a ellos. Desafortunadamente allí llegaron diferentes grupos y actores que pretendieron tomar la zona. Esta región fue básicamente azotada por las minas quebrapatas y fue allí la primera región de Colombia donde se sembraron campos minados. y donde surgió esa desesperanza para los campesinos y para las familias en general que terminaban digregadas por todo el país. Ahora, en esta nueva etapa, Santander retoma ese conocimiento ancestral del cacao y de diferentes cultivos que lo hicieron grande y está tomando una nueva senda en ser un departamento productivo, ser una despensa agrícola aunque hay unos renglones muy importantes que también aportan como es el petróleo y ahora el agroturismo. La Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD ha venido participando con proyectos de investigación que impulsan el cultivo del cacao y sobre todo impulsan el mejoramiento de la calidad en todos los procesos llevando a que los cultivadores y todos los sectores que están alrededor del cacao se beneficien cuando se mejoran las condiciones de calidad del producto. La Universidad Nacional Abierta a Distancia tiene como misión ser generadora y partícipe de la construcción de una nueva sociedad a través de sus programas de una manera incluyente y sostenible que posibilita el desarrollo de estrategias que nos permitan aprender de experiencias pasadas y mirar hacia el futuro. La Granja de Villa Mónica ha recibido dos entornos con aquellas personas que han estado inmersas en el conflicto armado que son ELN, FARC, EPL y AUC brindando una oportunidad primero de capacitar y segundo de cambiar sus vidas, de transformar sus vidas. Aprender a convivir con diferentes genios, diferentes personas, diferentes características, eso es algo increíble. Y aparte de eso pues se llevan el conocimiento. Aquellas personas que se cavaitaron durante estos tres meses salieron como técnicos operativos para poder brindar asistencia técnica en el cultivo de cacao. Santander ha ido cambiando como tal vez ha ido cambiando toda Colombia. Pero realmente el sueño de uno como investigador y como colombiano es que esta zona sea totalmente una zona de paz y armonía y progreso. Y que esas comunidades que siempre han sido las más golpeadas por tantas circunstancias empiecen ahora a mejorar económicamente, socialmente, que la educación llegue hasta ellas. Y que en un futuro no muy lejano podamos decir que Santander es uno de los de las regiones o departamentos más pujantes de Colombia como lo fue en un pasado lejano. El cacao para Santander tiene que ser ese motor de desarrollo y sobre todo de unión en las comunidades. Que esas pequeñas familias campesinas que se dedican a esta actividad entiendan que pueden unirse y formar grandes cooperativas. Y que el mundo nos empiece a reconocer también por la calidad del cacao que solamente algunos extranjeros vienen, evalúan y saben el potencial que hay en él, pero de ahí hacia el extranjero no llega. Si sembramos paz, cosechamos futuro. Futuro en paz. ¡Gracias!